Creo que el Viernes Negro se presenta, tradicionalmente presentaba una preocupación muy generalizada porque venía gente de la República y desde luego, de las ciudades cercanas aquí a Matamoros y el propio Matamoros, pues cruzaban al lado americano a hacer sus compras porque había ofertas muy grandes. Sin embargo, hubo una versión desde la administración pasada en la que se creó el Buen Fin que ha combatido de una manera muy eficaz el Viernes Negro, pero aquí no solamente se trataba un día sino que fue una semana en la cual también para darle seguridad a los compradores, Profeco, inclusive los comerciantes pueden registrar sus ventas, mejor dicho sus ofertas, para que se sienta confiada la gente. Creo que ha sido muy exitoso al grado de que creo que comercialmente preocupó al lado americano y ellos han anticipado ahorita también sus ventas.